¡Ey! 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 Amiguitos boana de la red ¿Qué hacemos chavalitos Cougars? Bienvenidos a un nuevo Top 10 a petición Y en este caso Top 10 de plataformas, de juegos de plataformas a petición de Julen Palacios O Julen Palacios, no sé si lo estoy diciendo bien Por nada chavalitos, como digo siempre, es opinión personal y son juegos de mi colección Y ojo, tengo muchísimos juegos de plataformas, o que yo considero que son de plataformas Lo mismo me estoy equivocando, pero bueno Y he intentado incluir variedades de consolas distintas Pero sobre todo las consolas antiguas se llevan la palma chavales Ya digo, opinión personal, ponerme comentarios sobre si pensáis que si sí o que si no Y en fin, bueno vamos a empezar por uno que lo he incluido como curiosidad Más que otra cosa para que me digáis y opináis como yo Es un juego de Xbox 360 Y es en primera persona Pero... porque es que plataformeas Me vais a decir que no plataformeas en este juego chavales Un juego de parkour que es de saltar Plataformas para arriba, plataformas para abajo Me vais a decir que no Tenerlas las tienes chavales Que lo sea o no, pues no lo sé, hay que deciros Pero lo he decidido incluir como curiosidad Y la verdad que el juego no me sorprendió tanto como a la mayoría de la gente Pero sí que lo consiguieron juegos de plataformillas ¿Por qué no? Plataformas hardcore por así decirlo Porque hay tiros y esas movidas Pero... lo he incluido Bueno chavales, número 9 Pandemonium Os hablo de Pandemonium chavales Que es un clasicazo también de las plataformas O al menos yo pienso que es de las plataformas Porque vamos, yo lo que recuerdo De los días que lo jugué Saltar muchísimo Para arriba y para abajo Es... es una... un gran juego chavales Una gran... reliquia Por decirlo así Una joyaza increíble Que si podéis haceros con él, haceros con él Y no solo está en Sega Saturn Sino que también en Play 1 Si mal no recuerdo que estaba Bueno, número 8 Os hablo de Babsy Este juego medio desconocido No sé si será conocido por muchas personas chavales Yo lo que recuerdo de este juego Es diversión al máximo Me lo pasaba pipa jugando a este juego de plataformeo Tiene un montón de saltos para arriba De saltos para abajo De paranoia De... buah Hacerme caso que es una gran maravilla Es una gran... ¿Cómo decirlo? Una gran joya también No sé qué más deciros Es un gran juego de plataformas Solo puedo decir eso Jugarlo chavales Y... Y hacerme caso que os vais a quitar la duda Y para los que tengáis Megadrive Deciros que existe para Megadrive Número... 7 Rayman ¿Por qué incluyo el Rayman 1? Y no el 2 o el 3 O incluso alguno de los modernos Bueno El 2 al ser en tercera persona Lo considero algo menos Plataformeo Sí que tiene mucho también Y el 3 igual Pero... El que a mí me marcó El que me gustó Fue este chavales Qué reliquia Os lo juro que el Rayman 1 Es una maravilla A mí por lo menos me lo parece Número... Con dificultad endiablada Que no lo había dicho Número... Oh, oh, oh 9, 8, 7, 6 Super Ghost and Ghost chavales No es que sea plataforma puro Por así decirlo Pero sí que tiene muchísimo salto Muchísimo ten cuidadín Muchísimo a ver dónde caes Y esas cosas No sólo ya por cargarte A los diferentes enemigos Sino que... Pues saltar lagos Saltar precipicios Todas esas cosas Por eso también hay que tener cuidadín Chavales Y lo considero una... Un buen plataforma Al menos yo Número 5 Creo, sí Número 5 Super Mario Sunshine ¿Qué decir de este puto plataformas? Esto sí es un plataformas Cojones Esto es un puto plataformas increíble De GameCube Chavales Me sorprendió No me esperaba este Mario Tan bueno y tan plataformas Al incluir Lo de la maquinita esa Que escupe agua Y esa movida Pero vamos Cuando lo jugué Sin duda Es una puta pasada De plataformas Hacerme caso que... Que sí que lo he chavales Si no lo habéis jugado ese Mario Jugarlo, por favor Una cosa antes de que se me olvide Hay un juego de plataformas Que quería incluir en este top Pero no he podido Al no tenerlo Estoy hablando de Banjo-Kazooie Chavales Que me pareció Un plataformas increíble Me encantó En su momento lo jugué Y no me lo quito De la cabeza ese juego Y hace muchísimos años Y al no incluirlo Pues por lo menos Lo quiero nombrar ese juego Bueno chavales Vamos al número 4 Crash Bandicoot 3 Warp ¿Por qué incluyo el 3 Si no el 1 y el 2? Porque bueno El 1 es muy bueno Sentó las bases El 2 avanzó muchísimo Pero este ya es La cabose Este ya es que te cagas Este ya incluye muchas más novedades No se te hace nada pesado No sé cómo decirlo No es una entrega más Que digas Vale, han sacado el 3 Por tirar del carro No, no Es un gran 3 Es una tercera entrega Dignísima De hecho Supera al 1 y al 2 Según mi punto de vista Cuidado chavales Número 3 Allá voy con medalla de bronce Para Donkey Kong Country 2 ¿Qué decir De esta pasada De plataformas? ¿Qué decir de esta pasada Chavales Que no se haya dicho ya Que no conozca Todo buen jugón Que se precie Señor Que esto es una maravilla Y diréis Coño el 2 ¿Y por qué no el 1? El 1 se entó las bases Es una puta maravilla ¿Qué queréis que se os diga? Chavales Pero Este se me hace más nostálgico Se me hace más bueno Más momentos épicos Que el 1 No sé cómo explicarlo chavales Incluso más que el 3 Este Por eso lo he incluido Una puta pasada Un plataforma es increíble Que todo aquel que no haya jugado Debería jugar Vamos Si el que se considere el jugador Ni no haya jugado la saga Donkey Kong ¿Qué queréis que se os diga? Chavales No saben lo que se pierde Número 2 Y medalla de plata para Super Mario World Que no se ve muy bien Porque como veis Solo tengo el cartucho ¿Qué decir de esta puta pasada? Chavales Sin duda No sé si es el mejor Mario Este o otro Que hablaré de él Pero A mí me encantó Su plataformeo Su increíble duración Sus secretos El criar los joshies Que eso me encantó Chavales No puedo deciros nada más Una puta maravilla Del fontanero Nada más que contar Y ya por último Medalla de oro Se lleva dos medallas En este top Es para el gran Super Mario 64 Chavales La primera vez Que vimos a Super Mario En tres dimensiones Una aventura De plataformas Épica Una banda sonora Épica Es que no sé Como deciros chavales Con momentos increíbles Que vamos Buen juego Aunque lo juegue Y se lo haya jugado bien Hay momentos Que no se le van a ir de la cabeza Hacerme caso a mí Chavales Una puta pasada Super Mario 64 Y sin duda Medalla de oro Merecidísima Bueno chavales Un momentito Tú señor Super World Aquí El ranking De Juegos De Plataformas A petición De Julen Palacios Este se cuela por aquí Hola Y nada más chavalitos Espero que os haya gustado Comentar Suscribiros Clic a like Y el próximo Será un top 10 De juegos de zombies A petición De The Lighting 18 Nada más que contaros Chavalitos Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidriete Amiguitos Couguitar